¿Qué es la sesión de Andalucía? Cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para eso contamos con una persona muy conocida en el ámbito de los cuidados paliativos en Andalucía, Fernando Gamboa, doctor en medicina, especialista en medicina interna y trabajando en cuidados paliativos en el Hospital de Balme desde hace tiempo. Voy a leerlo porque no quiero que se nos olvide algunas de las cosas. Además, es profesor asociado en el Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla. Es muy conocido también porque es actualmente el presidente de la Asociación Andaluza de Cuidados Paliativos de la SACPA. Además, es el presidente del Comité de Ética Asistencial de Sevilla Sur y el secretario de la Comisión de Ética y de Ontología del Colegio de Médicos de Sevilla. No voy a pararme en decir todos los cursos, los másteres, los artículos que tiene, las investigaciones, etc. Pero tengo un currículum extenso y muy interesante. Yo casi que sin más, Fernando, te voy a pasar la palabra. Pediros a todos, por favor, que mantengáis el audio cerrado. Si no, yo puedo cerrarlo también durante la intervención de Fernando. Y luego tendremos un turno para preguntas, sugerencias, reflexiones, para compartir vuestra experiencia también para lo que estiméis oportuno. Y también deciros que de aquí a diez minutitos o así y luego otra vez hacia el final de la sesión, pondré en el chat un enlace para que firméis asistencia, ¿vale? Para poder daros el certificado es un requisito indispensable, que firméis una vez, al menos una vez. No hace falta que no haya firmado una vez, no hace falta que firme una segunda, ¿vale? Cuando ponga el enlace, simplemente que pinchéis en el enlace y os llevará a un sitio donde tenéis que poner vuestro DNI y un código, un número que yo voy a escribir, que va a ser el 5, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Y Fernando, por favor, cuando quieras voy a desactivar audios, ¿eh? Por el bebé, que es bienvenido, pero para que no nos interrumpa. Bueno, buenas tardes a todos y primero pedir disculpas por este doble convocatorio. Entiendo que, igual que para mí ha sido un poco complejo, para vosotros también lo habrá sido. Todos venimos corriendo, estresados, intentando buscar un hueco y, bueno, al final tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos. Para mí es un honor estar con vosotros. Hay muchos de los que estáis aquí que sabéis mucho más que yo de lo que voy a hablar. Así que a mí siempre me cuesta trabajo ponerme delante de alguien y mucho más en este foro, en el que ni siquiera soy capaz de identificar con quién hablo, por lo cual aún es más complejo, ¿no? Yo voy a presentaros un caso clínico real de hace dos meses que, además, se propuso para la campaña de cuidados paliativos que ha iniciado la Junta de Andalucía por su complejidad. Y luego preparo una presentación muy larga que tiene ciento y pico de diapositivas que, obviamente, no pretendo recorrerla entera con vosotros, pero que daremos algunas cosas por encima y que permitirá compartirla con vosotros. Mi idea es no dedicar más de 45 o 50 minutos a hablarlo, que podamos dedicar otros 30 o 40 minutos a hablar entre todos, porque hay muchas cosas que seguro que yo voy a aprender también de las cosas que vosotros compartáis. Para preparar esta sesión, he hecho una revisión bibliográfica, pues, no estructurada con todos los criterios de la medicina basada en evidencia, pero utilizando, pues, los recursos que en nuestro alcance tenemos. Hay algunas fuentes de evidencia en cuidados paliativos específicas. Up to Day es una buena fuente de información general y tiene una enorme cantidad de referencias. Y a través de enlaces indirectos, bueno, pues, he preparado esta presentación que espero que pueda servir. Me ha sorprendido porque hace unos diez años, más o menos, preparé una presentación similar y, bueno, diez años después realmente son pocas las cosas que han cambiado. Seguimos hablando de lo mismo y, además, con las mismas dificultades. Bueno, antes, sin más, voy a compartir el caso. ¿Vosotros, Manuel, no se queda aquí, Pilar, también? Voy a compartir el caso. Es un caso, como digo, real. Es un poco largo. Supongo que me escucháis todos. Si hay algún problema, por favor, me dices tú, María, lo que sea. Es un caso largo porque es que la mayoría de los pacientes que entran en cuidados paliativos como consecuencia de la enfermedad cardíaca vienen de una larga historia. A veces no son tan complejas como esta, pero esto os cuento que es un paciente que en junio y principios de julio estaba ingresado en el hospital del Tomillar, en la área sanitaria de Valmi, donde yo trabajo. Un varón de 65 años que no tenía ninguna cosa así especial como antecedentes, que en específico quiero decir tuvo una endocarditis sobre una válvula mitral en el año 2009 y sufrió un recambio valvular y, posteriormente, tras una manipulación uretral, hizo una bacteriemia y desarrolló hasta tres episodios seguidos de endocarditis. No es habitual que esto sea así, pero este paciente en concreto era así. Lo seguían, básicamente, los cardiólogos y, bueno, le habían hecho multitud de intervenciones. Lo último que habían hecho, allá por 29 del 11 de 2019, y lo leo tal como aparece, es sobre una insuficiencia protésica mitral severa, hicieron una restitución valvular mitral con prótesis biológica e hicieron una reconstrucción del anillo con un parche de pericardio. Y, bueno, hubo una desdicción yatrógena de la orta en el contexto quirúrgico, le pusieron un implante, sangró. El pobre hombre, la verdad, es que tuvo una cirugía terrible, presentó deterioro de una filtración auricular, hizo atelectasias, crisis comiciales, un TEP, un verdadero desastre de complicaciones quirúrgicas. Lo cual no quiere decir que el paciente, pues no recuperase su situación funcional, porque si estamos hablando de noviembre de 2019, os cuento que en febrero de 2021 es cuando ingresa en el hospital de Valme por un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada y que respondió bien tras iniciar diuréticos y, además, se dieron levosimedango. Por otro lado, este paciente tenía un carcinoma uretral, perdón, curotelial, que había motivado manipulaciones uretrales y la vía urinaria de forma repetida y que, bueno, estaban vinculados directamente con algunos de los episodios de endocarditis. Y, además, pues tenía un síndrome cardiorrenal asociado a su insuficiencia cardíaca. El motivo de ingreso es realmente curioso, porque este paciente que presentaba este síndrome cardiorrenal, desde la unidad de cardiología que lo seguía, lo derivan a otra unidad de cuidados paliativos, donde se hace una paracentesis vaguadora para tratar un síntoma, que es la ascitis. ¿Dónde se le da a esto la voz? Para tratar la ascitis. Y en este contexto, bueno, pues este señor hace un shock hemorrágico que precisa ingreso en unidad de cuidados intensivos con complicaciones propias de un ingreso prolongado en UCI y desarrolla hipertensión pulmonar severa, utiliza hipoprosterol. El paciente tiene un ingreso tórpido, hace un dérame plural que necesita, tracocéntesis, transfusión y además hace infecciones nosocomiales asociadas. En este contexto, y este final es importante, porque cuando decidimos qué pacientes se derivan a cuidados paliativos, esto es difícil de definir a priori. Y cuando termine la sesión, pues seguiré diciendo que es difícil de definir a posteriori. Pero sí es cierto que en este paciente, pues razonablemente, se evaluaron todas las opciones distintas a un manejo paliativo. A este paciente que ya había tenido tres episodios de endocarditis y que te daba aún una secuela valvular, se descarta el manejo de un tratamiento percutáneo, de esta patología valvular, se descarta la posibilidad de hacer un programa de diálisis polietoneal, dado que tenía bebidas abdominales importantes, se habían descartado nuevas intervenciones quirúrgicas y se había valorado tanto el trasplante cardíaco como la asistencia ventricular. Y por otra parte, los urólogos, en este contexto de enfermedad, habían descartado hacer nuevas manipulaciones o manejos invasivos de su tumor. Así pues, este paciente presentaba estos juicios diagnósticos cuando lo conocimos. Tenía una situación de insuficiencia cardíaca en anasarca refractario a diuréticos y que había presentado una complicación importante tras una paracentesis, una miocardipatía valvular asociada a endocarditis, ya tenía un marcapasos, una hipertensión pulmonar, un hipotiroidismo, anemia, una insuficiencia renal asociada a la enfermedad cardíaca, un problema también con un piso ventilatorio asociado que tenía un carcinoma brotelial. Bueno, pues, finalmente se traslada a la unidad de cuidados paliativos, que se traslada del hospital Evalme al hospital del Tobiar, que es donde tenemos las cámaras de cuidados paliativos en el área sur de la provincia de Sevilla. Y tras dos meses de ingreso en Evalme con este recorrido tan complejo, pues, ingresa con nosotros en situación de anasarca, con una buena diuresis, no presentaba citis a tensión, estaba neico y apirético, tenía buena ingesta, estaba sintomático. y con el manejo en base a una perfusión de diuréticos y ajuste de la medicación vasodilatadora, el paciente llega a mejorar sentándose a diario, pierde peso, incluso llega a desplazarse mediante un permiso de fin de semana. Con frecuencia lo utilizamos en los pacientes que están ingresados antes de decidir la derivación final al domicilio, pero no llegó al estar todo el fin de semana. Se fue un viernes a mediodía y en la tarde del domingo, cuando estaba previsto que regresara el lunes, reingresó porque tenía más incremento del trabajo respiratorio. Mientras que al principio el manejo con furosemida endominosa había mejorado muchísimo la situación y había tenido una buena deflexión de líquidos, en esta segunda fase de su ingreso que fue la final, el paciente no respondió a la perfusión de diuréticos, al uso de aminas, al uso de suero hipertónico y progresivamente el paciente va desarrollando una nasarca con una menor capacidad de ambulación hasta pocos días antes del fallecimiento y el paciente fue capaz incluso de sentarse en el sillón y comía razonablemente, mantenía apetito y una buena relación con su entorno familiar, con su esposa y con sus hijos que lo visitaban con asiduidad a pesar de que estamos hablando de junio-julio donde todavía tenemos una situación de visitas bastante limitadas en el contexto de la pandemia de COVID que todos hemos vivido. En este contento de desarrollo de una progresión de la enfermedad después de dos meses de ingreso de haber estado en UCI y una mala respuesta al tratamiento se comenta la posibilidad de sedación con el paciente en caso de que apareciera algún síntoma refractario tanto con el paciente como la familia y bueno la verdad que entienden ambos la situación y bueno es acompañado por la familia en una habitación solo no está sedado el paciente pero tiene unos síntomas importantes que se controla sin necesidad de disminuir el nivel de conciencia pero con una nasaca progresiva finalmente hizo una parada súbita y falleció la familia agradeció los cuidados y bueno esta es la historia de este paciente la he presentado porque entiendo que podría ser útil para hablar de la complejidad y de la evolución de los pacientes que tienen a ver si es capaz de pasar a cambiar de escritorio para pasar a la parte de presentación bueno ya es agradecido vuestra asistencia y bueno el conflicto de intereses tiene que ver que bueno María ha sido profusa en mi presentación y yo no hablo aquí como nadie de las cosas a las que me dedico profesionalmente nada más que como Fernando Gamboa un médico que necesita aprender muchas cosas y que ha aprendido muchas a costa de muchos de mis compañeros y de mis profesores y de los pacientes que he atendido y de los enfermeros que han sido siempre también una parte importante de mi formación es curioso porque en la fase inicial de mi residencia eran parte de los conflictos que tenía era con enfermería luego en el manejo del cuidado realmente me he sentido formado también a través de ellos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que tiene muchas causas que tiene una mortalidad alta que se puede modificar con terapias adecuadas sin lugar a duda es cierto y que existe una variabilidad enorme entre un paciente y otro y es difícil fijar pronósticos también es cierto estos son los criterios clásicos de Framingham que habla de criterios básicamente sintomáticos disnea, ortofnea presión venosa extertores un tercer ruido capiomegalia edema pulmonar pérdida de peso edema estorno nocturno que siendo antiguos porque realmente lo son sin lugar a dudas siguen siendo válidos para el diagnóstico sindromico de insuficiencia cardíaca me sorprendía encontrar estos criterios diagnósticos en la última versión de Up to Day de septiembre de 2021 porque uno piensa que estos criterios que se desarrollaron inicialmente como una forma de aproximarnos quizás fuéramos capaces de definirlos con más capacidad de precisión pero sin embargo sigue siendo algo en el que nos manejamos con una enfermedad síndromica síndrome de insuficiencia cardíaca porque las causas son muchas la afectación del pericardio del miocardio del endocardio un problema valvular o una arritmia mantenida puede dar lugar a un cuadro de insuficiencia cardíaca que valoremos como siempre mediante historia clínica examen físico electro valoración analítica ecocardiografía radiografía y alguna prueba complementaria que pudiera ser una prueba de esfuerzo pateterismo u otras pruebas de imagen es difícil en los tiempos de hoy hablar de valorar una insuficiencia cardíaca sin contar con una ecografía cardíaca que nos ayude básicamente a definir si hay algún problema valvular pericárdico o miocárdico y a definir la fracción de eyección que va a distinguir dos grupos de pacientes con manejo diferente respecto a los pacientes que tienen una disfunción diastólica es decir que tienen una disminución de la fracción de eyección hay bastante información definida respecto al manejo de los pacientes con una disfunción en diastólica en la que la fracción de eyección no ha caído las evidencias son bastante más pobres pero claro en mitad de esta confusión de definiciones que es donde le doy sabemos que yo no mando no es precisa la identificación de las personas con enfermedades crónicas y avanzadas para poder dar la mejor atención pero esto no está libre de retos clínicos y éticos clínicos que tienen que ver con la dificultad de definir qué paciente a pesar de estar en estadio 4 de la anija con síntomas de disnea de reposo realmente es un paciente cuya supervivencia está muy limitada a corto plazo o cuáles de estos pacientes aún tienen una evolución bastante más difícil de precisar y luego los retos éticos el definir a alguien como un paciente paliativo sobre todo en el ámbito a las enfermedades no oncológicas bueno llegó en Cataluña a generar una campaña cuando el sistema catalán de salud el Instituto Catalán de Salud o el organismo encargado en la salud en Cataluña promovió la identificación de los pacientes con enfermedades paliativas esto llevó a una campaña en prensa por el hecho de que la selección el marcaje de los pacientes pues podía generar una posible estigmatización sin lugar a dudas pero el motivo por el que era preciso ser capaz de clasificar a los pacientes con enfermedades avanzadas no oncológicas concretamente en el contexto de la enfermedad cardíaca es porque sin lugar a dudas el hecho de no identificar adecuadamente a un paciente en insuficiencia cardíaca avanzada o insuficiencia cardíaca para manejo paliativo va a hacer que el paciente esté sometido a un riesgo importante de manejo incompleto en el sentido de que la orientación pueda ser solo clínica perdiendo de vista que todos somos personas en un contexto que es la familia con necesidades sociales psicológicas y espirituales que es el abordaje que los cuidados paliativos promueven que puede hacer que la identificación dé lugar a inequidades y que teniendo en cuenta que hay gran cantidad de profesionales con escasa formación pudieran restringir atenciones válidas para un paciente en insuficiencia cardíaca avanzada es difícil definir que es lo adecuado y no porque si el pronóstico es incierto en el caso de cualquier enfermedad pero mucho más en el caso de las enfermedades no oncológicas en el caso de la insuficiencia cardíaca teniendo en cuenta que además cualquiera de los elementos de marcado pronóstico son poblacionales es cierto que hay algunos elementos que parece que son predictores alguien que está en una situación funcional de la niha 4 o sea se disnea de mínimos esfuerzos o de reposo obviamente está en una situación de enfermedad muy avanzada siempre y que este paciente haya recibido el tratamiento que la insuficiencia cardíaca necesita porque con mucha frecuencia los pacientes no han recibido el tratamiento adecuado desde el punto de vista farmacológico bien porque no se le ha prescrito bien porque el paciente no lo ha tomado en la medida que los pacientes tienen una polifarmacia la cumplimentación disminuye en la medida que el paciente tiene poca información sobre su enfermedad la cumplimentación disminuye un paciente que no toma los fármacos indicados para su citación por ejemplo un paciente con una disfunción sistólica asociada a cardiopatía isquémica que no esté tomando beta bloqueantes y ECAS diuréticos si los tolera pues probablemente si no lo está tomando a la dosis adecuada difícilmente va a estar bien controlado hay datos ecocardiográficos que sin lugar a dudas son marcadores junto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo como puede ser la regurgitación tricuspidia la aparición de regurgitación tricuspidia en una ecocardio en un paciente en insuficiente cardíaca es un marcador de mal pronóstico la tolerancia al ejercicio en la medida que un paciente pierde su tolerancia al ejercicio obviamente los pacientes en insuficiente cardíaca grado 4 no tienen tolerancia al ejercicio la presencia de signos físicos como la pérdida de peso mantenida el desarrollo de oliguanuria la perfusión disminuida la tendencia a la hipotensión son marcadores de mal pronóstico y hablan de que el paciente probablemente pueda beneficiarse de un programa de cuidados paliativos la hiponatremia la hiponatremia sin lugar a dudas es un marcador independiente de mortalidad en enfermedades avanzadas pero los momentos de renina o adrenalina o el pérdido natriurico cerebral o incluso la troponina está bastante más discutida pueden ser marcadores de insuficiencia cardíaca en situación avanzada la presencia de comorbilidad en forma de diabetes perdón cardiomatia isquémica el síndrome de hipotnea apnea nocturna la depresión o la persistencia de anemia también van a condicionar que el paciente mantenga una situación sintomática importante al final cuando hablamos de un paciente que está en insuficiencia cardíaca avanzada tenemos una cosmovisión de situaciones hablaremos ahora en las diapositivas siguientes sobre este último elemento de la parte superior de la tabla la fragilidad un elemento nuevo que hemos incluido en la evaluación de nuestros pacientes y que marca pronóstico de forma importante en función de cuáles son las aspiraciones del paciente que muchas veces pueden estar definidas en forma de una planificación de las decisiones si se ha podido hacer pues en función de sus preferencias pues será importante también hablar de decir que ofrecemos al paciente en función de los resultados de las pruebas analíticas pues vamos a tener elementos para tomar decisiones les pongo una serie de gráficas ahora importante sobre todo porque son muy llamativas ahora de definir que marca el pronóstico bueno pues lo primero obviamente la clase funcional del paciente un paciente que está en insulina cardíaca de grado 2 o grado 3 pues tiene una suplencia muy superior a la de un paciente en un estadio más avanzado donde simplemente definir que alguien está en esa situación implica esperar que su supervivencia a un año esté muy muy limitada la presencia de hiponatremia la presencia de hiponatremia que a veces podemos relacionar directamente con la dosis de hidroético con la existencia de algún fármaco pero muchas veces la hiponatremia es un marcador que se mantiene en el tiempo la presencia de el péstido natriolético elevado pues está comprobado también que los pacientes que mantienen en niveles elevados de péstido natriolético tienen una mayor mortalidad la insuficiencia de tricuspida les decía a mí ha sido de las cosas que más me ha llamado cuando he hecho esta revisión la atención desconocía la importancia de este elemento que muchas veces cuando uno lee la ecocardio informa de forma adecuada del cardiólogo pero que yo no era capaz de conocer hasta qué punto esto tiene una modificación o una implicación en la supervivencia de los pacientes con independencia del resto de los elementos la fracción de eyección pues por supuesto la fracción de eyección es un marcador de mortalidad el uso o el no uso de fármacos también va a modificar la supervivencia el hecho de que un paciente con una difunción sistólica donde está indicado el uso de tabloqueantes no los tome pues modifica su supervivencia el uso cronolactona igual en las mismas condiciones modifica supervivencia el hecho de que un paciente pues no esté tomando los IECA si los tolera en situación de insulina cardíaca avanzada también modifica la supervivencia pero siempre que valoramos un tratamiento pues habrá que hacerlo balanceando con su riesgo potencial cuando los tratamientos para mantener la vida pesan más que los beneficios potenciales pues se puede suspender hay que balancear de forma adecuada se lo decía antes hay una serie de conceptos aquí que se han mezclado y que en estos pacientes en insulina cardíaca en su mayoría ancianos no es que sea exclusivo de los ancianos pero la mayoría de los pacientes que atendemos en el ámbito de los cuidados paliativos con insulina cardíaca por su prevalencia y por la frecuencia son ancianos aparece esta mezcla de conceptos que no siempre están bien definidos y que tuvimos ocasión de comentar en un artículo en una de las revistas que la sociedad española de geriatría también ha intentado revisar hasta qué punto necesitamos ponerlo en valor y este es un artículo que a mí me parece muy interesante escalas de fragilidad se han desarrollado muchas y para los ancianos a mí esta me gusta mucho y por eso me he permitido ponérselo a ustedes el índice frágil V y G es una escala fácil de aplicar una vez que uno lo ha aplicado casi lo hace de forma intuitiva cuesta poco trabajo de rellenar que tiene en cuenta gran cantidad de factores uno la situación funcional del paciente tanto las actividades básicas como las actividades instrumentales de la vida diaria la existencia de malnutrición marcador independiente de mortalidad en todas las enfermedades avanzadas el deterioro cognitivo el tema emocional está más que comprobado que la existencia de depresión modifica la supervivencia de los pacientes de insuficiencia cardíaca con independencia de su esteradiaje el ámbito social la existencia de síndrome geriátrico son ancianos para los que está enfocado esta escala la presencia de dolor y disnea como ustedes saben síntomas predominantes en el ámbito de los pacientes paliativos y la existencia de una enfermedad neoplásica respiratoria cardíaca neurológica o digestiva esto da lugar a un índice frágil que tiene esta curva en que se relaciona supervivencia con el índice frágil y que permite aproximarse y por eso me gusta para tantos pacientes no oncológicos que valoramos y que son ancianos a una posible clasificación de los pacientes paliativos en la medida que a medida que se incrementa la mortalidad el centro de nuestra atención tendrá que ponerse en el manejo paliativo el 75% de las mujeres sabemos que va a morir como consecuencia de enfermedades progresivas y Nespal es una forma también de acercarse a esta visión de las enfermedades crónicas avanzadas en la medida que alguien es un paciente Nespal positivo pues nos permite con independencia de enfermedades de base y también en la insulina de cardíaca pensar que este paciente es candidato a los cuidados paliativos estos dos trabajos me parecieron muy interesantes no están centrados en la insuficiencia cardíaca pero si incluyen a un enorme grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca puesto que una de las enfermedades más prevalentes en cuanto a necesidades paliativas es la insuficiencia cardíaca junto con la demencia analiza un poco cuáles son las necesidades de estos pacientes con mucha frecuencia nos aproximamos a los pacientes desde la visión de lo que nosotros pensamos que necesitan algunos con un sesgo muy de necesidades clínicas otros con un sesgo más de necesidades emocionales o psicoemocionales o sociales algunos valoramos más o menos las necesidades espirituales pero estos dos trabajos lo que pretendían es ver cuáles eran estas necesidades desde el punto de vista de los pacientes y surgieron como determinantes de la satisfacción el alivio del dolor prevalente también en el ámbito de la insuficiencia cardíaca como veremos después bienestar físico psicológico y social la necesidad de comunicación la participación en la toma de decisiones difícil pero imprescindible en nuestro país creo que es un problema menos importante probablemente por la forma de entender la atención sanitaria pero en el ámbito estadounidense esta toma de decisiones en relación con la colocación del DAI los dispositivos de asistencia ventricular la desactivación las maniobras de animación cardiopulmonar que parten básicamente de la decisión del paciente y no tanto desde la visión de la limitación de atención sanitaria que es como muchas veces planteamos nosotros saben ustedes que el abordaje se puede hacer tanto desde el paciente en relación con un rechazo o bien desde el punto de vista de los profesionales en la medida que estos consideran que determinada intervención no está indicada bueno pues esta toma de decisiones que es compleja pues es necesario incluir a los pacientes el soporte y el cuidado de la familia la espiritualidad y la autonomía las familias señalaban como elementos fundamentales la provisión de confort físico en la muerte la ayuda en la toma de decisiones el alivio en la responsabilidad de asegurar un cuidado de calidad el entrenamiento para la provisión de un cuidado adecuado en el hogar y un soporte emocional lo del cuidado de cuadro en el hogar obviamente es algo que reivindicamos pero que por desgracia está aún muy lejos en nuestra sociedad las personas aceptoras de cuidados coletivos para ellos es importante entender este este elemento ¿qué significan los cuidados coletivos? en el ámbito de la insuficiencia cardíaca donde el paciente con mucha frecuencia tiene reabudizaciones de las que ha ido mejorando y vuelve a una situación parecida a la basal es difícil de explicar al paciente y a su familia como ocurría con el caso que les he presentado que las opciones terapéuticas habían terminado alguien que ha hecho multitud de ingresos en UCI que ha sido sometido a cirugía cardíaca de forma repetida que le ha planteado multitud de veces que su pronóstico de vida está muy ajustado que la probabilidad de muerte es grande cuando uno después de dos tres cuatro cinco años de evolución se sienta con el paciente con el paciente y su familia le plantea mire usted estamos al final de la vida la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que también produce la muerte no solo el cáncer es probable que este sea el último ingreso en el hospital o que el manejo en el domicilio tenga que ser limitado bueno con mucha familia con mucha frecuencia ni los pacientes ni las familias entienden esto voy a pasar esto los síntomas físicos en la fase avanzada son equiparables a la fase final del cáncer el carácter recurrente su tórpida evolución y bueno sin lugar a dudas cuando se analizaba la atención que recibían su soporte social y sanitario en domicilio es muy inferior todavía existe y bueno hay áreas sanitarias que tienen algún tipo de atención paliativa domiciliaria pero la atención paliativa domiciliaria a pacientes con insuficiencia cardíaca bueno queda mucho para avanzar en muchos sitios y las personas a las que se referían a los cuidados paliativos hablaban de esta confusión respecto a qué significaba esto de cuidados paliativos porque esta trayectoria de enfermedad en ondas hace que sea difícilmente comprensible tanto para los pacientes como para las personas cuidadoras pero incluso también para los compañeros para los profesionales con mucha frecuencia en el ámbito de los servicios de medicina interna o de cardiología o en la atención primaria hay enfermos que deberían ser manejados solo y exclusivamente con una visión paliativa y que todavía están dando vueltas a un sitio y a otro planteándose ingresos vías centrales y planteamientos que están fuera de todo lugar en mi opinión se lo nombraba antes la necesidad de una evaluación de enfermera adecuada este texto que seguro que conocen ustedes mucho analiza multitud de diagnósticos no he querido pararme que desde el punto de vista de la atención de cuidado están presentes también en los pacientes en insuficiencia cardíaca ¿qué pacientes son los subsidiarios de cuidados paliativos? esta es la definición del documento de cuidados paliativos de la comunidad andaluza cualquier edad enfermedad oncológica o no oncológica avanzada incurable y progresiva sin posibilidades razonables de respuesta de alito específico con pronóstico de vida limitado sin que seamos capaces de definir el pronóstico con síntomas intensos cambiantes con impacto emocional y de gran cantidad de demanda de atención con mucha frecuencia esta es una gráfica para los pacientes con cáncer no he encontrado ninguna para ponérsela de los pacientes con insuficiencia cardíaca pero está definido igual los profesionales sanitarios especialmente los médicos somos muy optimistas respecto a la supervivencia de los pacientes y su supervivencia es bastante inferior a la que teóricamente nosotros esperamos seguro que estos datos los conocen pero en este contexto es importante saber que en el contexto de un registro poblacional la supervivencia de pacientes con insuficiencia cardíaca era muy inferior a la de situaciones como el cáncer de colon el cáncer de ovario o por supuesto el cáncer de mama situaciones que parece que están mucho más admitidas cuando uno intenta ver si hay algún modelo que permita poder clasificar a los pacientes y estimar su pronóstico hay diferentes herramientas el SEATEL es una de las que a mi me parece más útil estas son las variables que presenta tiene una página web a la que ustedes pueden acceder fácilmente pero es muy importante este elemento que les pongo un paciente de 75 años que tiene un determinado tratamiento en función de que esté haciendo el tratamiento estándar se han movido las gráficas pero pueden ver la gráfica de arriba a la derecha pueden ver como esta gráfica cambia si el paciente se la pongo una vez más ha hecho un tratamiento óptimo donde bueno la supervivencia en este momento pues podría llegar hasta 5 años a un paciente que no está recibiendo los estándares de tratamiento pues porque los beta bloqueantes se nos ha olvidado para escribirlos o porque los IECA no están en las dosis adecuadas o porque nos hemos centrado solo en diuréticos y nos hemos olvidado que hay algún otro fármaco que ha demostrado que se modifica es curioso porque estoy simplemente este este modelo habla de algún dato analítico pero manteniendo todo lo anterior es decir mantenido todos los elementos salvo alguno de tratamiento ¿vale? el tema del beta bloqueo del paciente el que ha hecho que tomase o no tomase modificaba de forma importante y con mucha frecuencia encontramos pacientes que están maltratados y que llegan en situación de enfermedad avanzada la complejidad aumenta con la comorbilidad obesidad demencia con la fragilidad que hemos comentado con el deterioro funcional con los trastornos del ánimo la presencia de anemia diabetes desnutrición o problemas de manejo social necesitamos informar y planificar respecto a qué expectativas y si es posible realizar una voluntad vital anticipada o mejor aún una planificación anticipada de las decisiones el documento anticipada sin lugar a dudas es una herramienta pero en mi opinión es una herramienta pobre si esto no se hace con una planificación con un sanitario que conozca al paciente con el que el paciente pueda intercambiar sus miedos sus dudas que le ayuden a definir cuáles son sus preferencias no es fácil enfrentarse un futuro incierto con un pronóstico de vida limitado y los estudios demuestran que los pacientes desconocen con mucha frecuencia cuál es su pronóstico cuáles son los objetivos de tratamiento y cuál es la trayectoria de su enfermedad difícilmente nadie puede hacer una voluntad vital anticipada sin conocer estas cosas porque no tiene la información necesaria para hacerlo la planificación anticipada es la herramienta que ayude a que el paciente con el médico de referencia o el enfermero pueda hablar tranquilamente sobre su pronóstico objetivos y trayectoria de enfermedad está más que demostrado que las unidades de insulina cardíaca llevadas por médicos o llevadas por enfermeros con el apoyo de médicos modifican la supervivencia de los pacientes es necesario comentar con el paciente las posibles complicaciones la importancia que tienen los desfibriladores automáticos implantables y lo que esto supone cuando el paciente se deteriora qué es y qué significan los cuidados coletivos y dónde ser tratado y el médico enfermero el profesional sanitario debe ayudar al paciente y a la familia en la toma de decisión cuando se firma este documento ¡uh! complejo y además a veces encontramos pacientes que no quieren ser bien informados han delegado esta información en otra el deber de informar por parte del profesional sanitario para allí donde el paciente no quiere ser informado el contexto económico que muchas veces condiciona también las posibilidades no podemos olvidar que la crisis sanitaria en la que estamos la crisis social la crisis económica está llevando a familias a situaciones donde no es tan fácil mantener un tratamiento adecuado y cumplimentar aquello que se le pide y luego las situaciones biológicas y psicológicas esto me voy a saltar no voy a hablar de los pacientes incompetentes y vamos a hablar también de la importancia de la continuidad y la necesidad de que no olvidemos a los cuidadores con mucha frecuencia nos centramos en el paciente y perdemos de vista al cuidador y a veces estamos echando el agua donde no hace falta necesitamos hacer una evaluación global y trabajar de forma conjunta yo entiendo que los pacientes no son ni de los médicos de primaria ni de los internistas del hospital ni de los médicos de paliativo ni de los enfermeros los pacientes son de ellos mismos son cuidados por sus familiares cuando los tienen y son atendidos por todos nosotros en las mejores condiciones y a veces hablamos de problemas de recursos y es que no somos capaces de ponernos de acuerdo hace falta también atender al cuidador porque los cónyuges y los cuidadores soportan una enorme cálaga que además hace que sea mucho más difícil el cuidado del paciente y hace falta trabajar en la continuidad asistencial la prevalencia es alta la insuficiencia es un síndrome multitológico la mortalidad elevada de esto lo he comentado y no me voy a parar pero sin lugar a dudas todos los pacientes en la medida que progresa la insuficiencia cardíaca y desarrollan síntomas presentan deterioro funcional deterioro psicológico muchas veces depresión deterioro las relaciones sociales y un deterioro de la calidad de vida que afecta no sólo a ellos sino también a su familia las curvas de trayectoria de enfermedad que se han publicado son de este estilo en el sentido de que el paciente presenta reagudizaciones de las que recupera parte de su estado funcional hasta que finalmente el deterioro funcional es progresivo el deterioro funcional el deterioro físico social psicológico y espiritual con mucha frecuencia los pacientes han perdido toda esperanza y el tratamiento activo es complejo porque la respuesta al tratamiento es impredecible frente a los pacientes oncológicos los pacientes con insuficiencia cardíaca es un estudio ya activo de Murray tenía siempre peores cuidados sanitarios sociales peor información diagnóstica pronóstica peor control sintomático y bastante menor participación en la toma de decisiones bueno ¿qué podemos hacer? bueno pues obviamente tratar los factores de riesgo utilizar los IECAS de forma adecuada utilizar los retabloquiantes cuando están indicados indicar la restricción de sodio en algún caso puede estar indicada la restricción de agua generalmente pocas veces utilizar los diuréticos como una herramienta sintomática no se ha demostrado que los diuréticos modifican la supervivencia pero sí se ha demostrado que disminuye el ingreso y la sintomatología de los pacientes respecto al uso de fármacos hipnotrópicos positivos digosina sigue siendo el fármaco estrella se podrá plantear en algún caso la posibilidad de trasplante cardíaco de asistencia ventricular externa e incluso de resincronización pero ¿cuándo empezamos? bueno vuelvo a decir difícil sin lugar a duda un paciente con un deterioro severo de detracción de eyección con síntomas continuos y con arritmias frecuentes es candidato para nosotros pero la velocidad de progresión y deterioro no es tan fácil de definir trataremos de controlar los síntomas ¿qué síntomas? bueno pues los más frecuentes son estos disney atos astenia alteraciones del humor o del ánimo edemas ascitis anorexia desnutrición habrá que tratar de buscar si el paciente al que tratamos y voy a terminar ya en próximos cinco minutos tiene un tratamiento que está mal realizado por problemas en la indicación por problemas en la cumplimentación obviamente una infección una simple infección urinaria puede hacer que un paciente en una situación de enfermedad avanzada cardíaca pueda desarrollar un síndrome séptico y deteriorarse su función ventricular el TEP aquel que siempre está y nunca lo encontramos a menos que lo busquemos ¿no? bueno pues habrá que plantearse en muchos pacientes si la causa del desencadenante del problema que le lleva al tratamiento pues pueda ser una tromboembolia el control del tiroides la sardimia y la severidad bueno los pacientes tienen una enorme cantidad de síntomas al final de la vida astenia disnea insomnio dolor estenimiento tos anorexia delirio náusea depresión que además se incrementan al final de la vida esta tabla que es de la guía de cuidados paliativos y que toma la retomada de la fuente compara los síntomas en el contexto de otras enfermedades atendidas en cuidados paliativos y sus síntomas son muy relevantes no olvidemos el tema del dolor con gran frecuencia los pacientes nos centramos en disnea en la congestión pulmonar y perdemos de vista el dolor y la depresión tanto como la anorexia fármacos y ECA beta bloqueantes y polonactona el uso de ventilación no invasiva tanto en forma aguda como en forma crónica no está aprobado el uso de ventilación no invasiva de forma crónica como un tratamiento estandarizado en manejo de insulina cardíaca pero en fase aguda con frecuencia en pacientes que ingresan en el hospital el soporte ventilatorio no invasivo hace que los pacientes puedan recuperar una situación funcional previa y continuar su evolución la presencia de herrame cloral en algunas ocasiones la toracocentesis es útil y ECA a dosis máximas mejoran mortalidad pronéstico y clase funcional diuréticos mejoran síntomas el uso de piacidas o espironactona asociados pueden modificar ingresos y mortalidad la dicocina sabemos que en el contexto de de la insulina cardíaca sobre todo con una disminución de la fracción de eyección puede mejorarla y disminuye ingresos los ARA pueden ser utilizados en aquellos pacientes que no toleran y ECA hidranacina y nitratos combinados pueden ser útiles y neutropos y antagonistas del calcio no han demostrado mejoras de supervivencia a largo plazo se han desarrollado algunos fármacos neuromorales que se utilizan en fases precoces de insulina cardíaca en este momento no tienen indicación en la insulina cardíaca avanzada al igual que el uso de dobutamina o milrinona que pueden ser utilizadas como manejo sintomático incluso como previo al trasplante pero no hay evidencias de que el uso de las aminas pueda modificar la mortalidad puede tener un efecto sintomático y una palabra sobre la terapia de resincronización cardíaca en el sentido de que en aquellos pacientes en el que está indicado fracción de eyección baja un QRS ancho una clase funcional avanzada la resincronización puede ser una alternativa bien mediante un marcapaso unio bicameral o bien asociado un desfilador automático implantable la atención paliativa entonces cuando como bueno sin lugar a duda gran parte de los pacientes en insulina cardíaca avanzada puede ser manejado por cualquier profesional sanitario con formación un médico de familia un enfermero de familia un cardiólogo un internista sin lugar a dudas debería hacerse cargo de la mayoría de los pacientes en algunas situaciones creo que los profesionales con formación avanzada de cuidados paliativos pueden aportar un punto de excelencia que es útil sobre todo en la toma de decisiones al final de la vida cuando los pacientes ya han hecho una preferencia respecto a este manejo paliativo y que están definidos en estos criterios y que aquí voy a dejar cerrado porque si no no le voy a dejar a ustedes que bueno pues aquí termina mi presentación y espero que haya podido aportarles algo dejamos de compartir como se deja de compartir no se puede dejar de compartir bueno pues hasta aquí lo que tenía planteado contarles no sé si le habrá aportado algo solo confusión o no pero estoy atento a sus preguntas gracias seguro que sí que ha aportado un montón Fernando miren en el chat hay ya una pregunta doctor Gamboa cuando utilizar la oxigenoterapia domiciliaria en el paciente paliativo con insuficiencia cardíaca muy bien no hay ninguna evidencia que demuestre que eso modifica la supervivencia ni la sintomatología los estudios que se han hecho comparan la oxigenoterapia con el uso de un ventilador bien eso es lo que dice la evidencia vale eso está claro lo que está publicado eso ahora cuando lo utilizo yo pues cuando el manejo sintomático con una prueba cambia la situación del paciente lo hago y lo prescribo me ha quedado claro decir os cuento lo que dice y luego lo que hago para no engañar a nadie creo que un paciente al que se le pone una gafita nasal es a 2 litros y cambia de forma importante sus síntomas tenemos que tenerlo en cuenta sobre todo porque estamos haciendo un manejo paliativo estamos intentando que aquel paciente con síntomas continuos pueda mejorar no modifica su supervivencia eso está clarísimo y hay repetidos estudios que comparan el uso de un ventilador ventilador no oxígeno ventilador y oxígeno medicinal resultado exactamente lo mismo no sé creo que he dejado respondida la pregunta eso es la teoría lo que yo hago porque además por una cosa intento ser restrictivo en la prescripción de muchas cosas pero he aprendido ya las canas tienen que ver con la experiencia que algunas veces es preferible ceder en cosas no importantes a estar luchando contra elementos mayores me explico no es excepcional que un paciente que yo no le prescribo oxígeno terapia domiciliaria la semana siguiente vaya a urgencias y el médico de urgencias le prescriba oxígeno porque ha vuelto a consultar y con un buen criterio el paciente reconsulta porque tiene dificultad respiratoria cuando llega a urgencias tiene más o menos hipoxemia la que tenga como mejora con oxígeno para no ingresarlo lo mandamos a casa con oxígeno y el paciente va por eso digo la evidencia es una y lo que hago no siempre es la evidencia pero así me desnudo ante ustedes la hiponatremia es otra ¿cómo podemos tratarla? ¡oh! ¡ah! misterio misterio la hiponatremia yo creo creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de la hiponatremia sabemos que el Tolbactan es un fármaco que se ha vendido para el manejo de la hiponatremia a los pacientes con insumente cardíaco y que igual que se ha vendido se empezó a utilizar y ha dejado de usarse ¿por qué? es un fármaco carísimo no exento de toxicidad produce fallo hepático con un porcentaje de pacientes importante y el tema de la restricción de agua que es otra cosa que se ha utilizado algunas guías hablan de restricción de agua a un litro y medio al paciente digo bueno si muchos pacientes no ven mucho más de litro y medio de agua qué restricción es esa ¿cómo podemos paliarla? bueno en el hospital es fácil me pone un poquito de suero fisiológico el paciente remonta baja un poquito los diuréticos bueno a veces es cierto que los pacientes los tenemos maltratados con los diuréticos hemos puesto una dosis diuréticos no es necesaria a veces simplemente bajar un poquito la dosis es suficiente no nos olvidemos de que la hiponatremia la producen también fármacos muchos pacientes toman antidepresivos y los antidepresivos con mucha frecuencia los IRC son fármacos que tienen en todos sus prospectos la hiponatremia como causa y como perdón como uno de los problemas que producen no es excepcional que al paciente le quitamos el antidepresivo que está tomando y mejora o la gavapentina que toma porque tiene un trastorno del ánimo saben ustedes que es de estos fármacos que salieron como antidepresivos que luego se han ido utilizando para el dolor neuropático que además se utiliza como esterilizador del ánimo y bueno no sé cuántas cosas más vamos a seguir utilizando aunque en ficha técnica no aparezcan muchos de ellos bueno ahí seguimos aquí había alguna pregunta más de listo cuando la hipotensión 100 se mantiene de manera continua cada vez que se intenta una IECA o otra loca una tensión y el paciente no lo tolera ¿cuándo dejamos de intentarlo? pues no lo sé caballero don José la verdad es que yo no sé cuándo tenemos que dejar de intentarlo de todas formas una tensión de 150 pues a lo mejor el paciente puede tolerar dosis muy bajitas de IECA a veces hay pacientes que con esas tensiones y le pone uno un poquito de ramipril a esa dosis de 1,25 por decir uno que tiene una vida media larga o en alapril 2,55 miligramos y lo tolera yo creo que es muy importante las gráficas se las he puesto se las he puesto al principio porque descubrirlas para mí ha sido una llamada de atención son tan explícitas sabemos que el ideal es que el paciente tome las máximas dosis que tolera sabemos que por ejemplo los IECA tienen que ver con una modificación de la estructura cardíaca en un paciente en insulina cardíaca avanzada grado 4 con disnea mínimo esfuerzo que es hipotensa tenemos que seguir intentando pues a lo mejor ya no pero como la evolución de los pacientes en insulina cardíaca es tan larga muchas veces encontramos a pacientes que no han sido derivados a nosotros por esta insulina cardíaca pero que como comorabilidad suya si la tienen en mi entorno de mi equipo de soporte los pacientes paliativos son oncológicos lo que demuestra una gran deficiencia lo que ocurre lo mismo no en mi área sanitaria los cuidados paliativos son oncológicos y no oncológicos concretamente yo soy internista de formación y entré en los cuidados paliativos como consecuencia de ver hasta qué punto fracasábamos los internistas en el manejo de los pacientes los pacientes reingresaban una y otra vez y no éramos capaces de mejorar nada los paliativos se me presentaron como una opción de intentar mejorar si no la supervivencia por lo menos la vida hasta que llegue la muerte no sé si aquí ¿qué puedo decirnos de la infusión con bomba elastomérica en domicilio de furosemida en través de los pacientes con múltiples ingresos refletarios magnífico tratamiento la furosemida es que no he entrado en furosemida subcutánea los fármacos subcutáneos son maravillosos hay una guía que la sociedad española nos publicó hace ya unos años que le dimos una vuelta al tratamiento subcutáneo luego se han publicado más cosas incluso mejores pero bueno la vida subcutánea es una herramienta maravillosa para el manejo de los pacientes en el hospital y en el domicilio yo creo que uno de los grandes déficits que tienen los médicos hoy en formación es que siguen saliendo del hospital sin saber que la vida subcutánea además de la vientra muscular la vientra oral y la vientra venosa y la vía trasdérmica y la vía sublingual existe y que hay muchos pacientes a los que no hay que ponerle una vía central para ponerle tratamiento sino que hay que ponerle una vía subcutánea para ponerle tratamiento entonces ¿qué le digo a la difusión con un palestromédico de domicilio? que es magnífica herramienta que sin lugar a duda puede hacer que un paciente se maneje muy bien en domicilio hay multitud de trabajos que han demostrado que furosemida subcutánea que furosemida subcutánea intravenosa furosemida subcutánea es igual de eficaz que furosemida intravenosa y tiene muchísimas menos complicaciones así es que yo le digo en vez de utilizar la bomba gastroamérica intravenosa póngase usted subcutánea que una vía subcutánea bien cuidada dura 4 o 5 días básicamente lo mismo que dura una vía venosa y tiene bastante menos complicaciones y es mucho más fácil de poner Fernando había una pregunta previa que dice felicitación al doctor Gamboa por su revisión de un planteamiento integral a paciente y familia quisiera preguntar su opinión acerca de si sería más efectivo el cuidado paliativo que precisa un paciente hospitalizado con el modelo usual de la existencia de cuidados de la existencia de unidades específicas de cuidados paliativos o bien integrar progresivamente a los paliativistas en las unidades que con más frecuencia asisten a pacientes con criterios de estos cuidados durante su estancia hospitalaria gracias bien yo creo creo que era la última de las la penúltima de la diapositiva creo que es necesario que todos los profesionales cardiólogos neumólogos internistas médicos de familia digo por hablar de especialidades neumólogos que también muchas veces el cuerpo inmunal es unidad cardíaca derecha secundaria enfermedad respiratoria la tienen tienen tener un mínimo de competencias en cuidados paliativos es decir nosotros hemos aprendido a manejar la ventilación no invasiva aunque sea rudimentariamente para atender a nuestros pacientes creo que un cardiólogo o un neumólogo tiene que aprender nociones básicas de cuidados paliativos para atender a sus pacientes los yo creo que las unidades específicas de cuidados paliativos en hospitales generales para atender a los pacientes son poco útiles mi impresión es que en hospitales generales centrales es preferible tener gente consultora de cuidados paliativos y tener un centro vinculado a este gran hospital tipo hospice sería ideal pero bueno en España está lejos de ver salvo alguno privado público no conozco nada o bien hospitales de apoyo es decir en casi todas las ciudades hay pequeños hospitalitos antiguamente antituberculosos en mitad del campo que clásicamente se han dedicado a tratar a los enfermos incurables o sea los de cuidados paliativos claro que por su desarrollo histórico muchas veces tienen esta visión mucho más global del paciente de la familia porque la tuberculosis era enfermedad que afectaba al paciente y a la familia obviamente y son sitios donde las unidades específicas de cuidados paliativos tengan mejor lugar yo no entiendo muy bien es una opinión tiene el valor de uno una unidad de cuidados paliativos integrada en la quinta sexta o séptima planta del hospital Virgen del Rocío allí metida me parece complejo yo creo que estos pacientes probablemente puedan beneficiarse mucho más saliendo de los grandes hospitales a hospitales de apoyo y tener consultoría eso sí que de apoyo y una vez que un paciente está en la UCI está en la UCI lo hemos hecho nosotros en Balme durante años está en la UCI y ya no es un paciente de cuidados intensivos si es un paciente de cuidados paliativos nos lo tenemos que llevar al hospital de cuidados paliativos y ahí atenderlo aunque tenga ventilación mecánica bueno la ventilación mecánica se puede manejar también en un hospital de cuidados paliativos lo hemos hecho y bueno intentar el destete incluso estubar a un paciente que el cuidado paliativo no pudo ser estubado porque las condiciones cambian eso no quiere decir que el paciente vaya a vivir eternamente porque la muerte la tenemos todo como escenario final a ver más preguntas que veo por aquí mira antes también te decían muy interesantes enfoques serenos otra persona te plantea esta pregunta cuando la hipotensión 100 la he respondido la hipotensión la he respondido la hipotensión también la respondiste hombre aquí preguntan lo de llevar los cuidados paliativos a los domicilios sin lugar a dudas magnífico ya he hablado de la bomba subcutánea de furosemida me parece que es un elemento básico sé que CUDECA tiene este ingreso tipo que he hablado de uno privado no he querido decir marca por supuesto los cuidados paliativos en domicilio deberían existir para todos los pacientes que necesitan cuidados paliativos en todas las áreas sanitarias este es un reto enorme que tenemos y que bueno yo entiendo que las administraciones sanitarias tienen muchas preferencias pero esto tenemos que desarrollarlo entre todos yo creo que nosotros tenemos que pedirlo desde el punto de vista de los profesionales y demostrar a los pacientes que es útil para que ellos lo puedan pedir y a sus familias ¿no? sabemos que las asociaciones de pacientes tienen enorme poder y lo han conseguido en otras enfermedades ¿no? yo recuerdo todo el tema de la hepatitis C no sé si se acuerdan ustedes ¿no? cómo cambió la decisión del gobierno en relación con el tratamiento de la hepatitis C cuando los pacientes se asociaron obviamente entiendo que con el apoyo de las empresas que iban a a desarrollar esos tratamientos porque claro eso era importante para todos pero consiguieron que un tratamiento que iba a ser una cosa inusual se haya convertido en un tratamiento de base para todos para tener la hepatitis C el problema es que el tema de la muerte y el final de la vida no lo quiere nadie plantear aunque forme parte de nuestro escenario y probablemente por eso no somos capaces de arrancar pero bueno sin lugar a dudas los cuidados que le digo hay que llevarlos a domicilios es imprescindible que así sea y además para todas las edades para los niños para los ancianos y para los de la vida media la pregunta de los diuréticos por vía subcutánea la he comentado me parece que la he comentado salvo que alguien tenga más dudas creo que he comentado que son útiles el cuidado paliativo puede necesitar por su médico de atención primaria sin lugar a dudas creo que el grueso de los cuidados paliativos los tienen que hacer los médicos de familia creo que es así lo que pasa que muchas veces yo durante algunos años hice domicilio en nuestra área sanitaria sin lugar a dudas a veces el compañero que está en atención primaria en un paciente que lleva años yendo al cardiólogo al neumólogo y que reingresa y va y viene al hospital a veces le falta la confianza interna para dar el salto en la toma de decisiones un médico de familia puede tomar las decisiones de atención paliativa igual o mejor que yo sin lugar a dudas evolución desde hace 10 años y pronóstico de vida de cuidados paliativos también que me gustaría a mí pues me gustaría que a 10 años hubiera cuidados paliativos domiciliarios en todas las áreas sanitarias bueno en cuidados paliativos pediátricos tengo que decirle a ustedes yo no lo sabía me enteré ayer ya tenemos en Andalucía equipos de cuidados paliativos hospitalarios en todas las provincias de Andaluz algo impensable solo hace 2 años pues no sé a lo mejor dentro de 10 años pues todo área sanitaria tiene 1 o 2 equipos de soporte de cuidados paliativos que lo atiendan en condiciones las estadísticas hablan de que debería haber un equipo de soporte de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes de una área sanitaria como mínimo y estoy hablando de equipos de soporte que den apoyo a los médicos de familia y la atención de miseria no que se hagan carto de todos los pacientes que necesitan cuidados paliativos eso es imposible ni además es útil entiendo que un paciente que necesita cuidados paliativos básicos puede ser magníficamente tratado por el médico que lo lleva de toda la vida que lo conoce mucho mejor con su enfermera o enfermero sin lugar a dudas el apoyo de los psicólogos y el apoyo de los trabajos sociales es otro hábitat importante a desarrollar prácticamente no hay psicólogos en los equipos y los que hay son en base a un acuerdo con la fundación La Caixa la integración de la salud mental y cuidados paliativos en algún momento se ha intentado pero ahí es difícil porque la salud mental está orientada a otro problema está orientado a la enfermedad mental los pacientes de cuidados paliativos no tienen enfermedades mentales tienen situaciones de enorme sufrimiento ellos y su familia y no necesitan o no siempre necesitan mejor mucho más correcto decir no siempre necesitan un psiquiatra muchas veces necesitan un poco de apoyo psicológico o algunas claves he visto algo de día subcutánea mi pregunta sería si el paciente que está en situación de anasarque irreversible y no es posible por su manera de subcutánea porque no se supone que está se sobre qué actitud tomaría bueno si el paciente está en situación de anasarque irreversible probablemente hagamos lo que hagamos lo tenemos crudo de toda forma los pacientes que están en anasarca la mayoría de los pacientes tienen áreas en las que una vía subcutánea se puede poner yo siempre digo que la vía subcutánea no se tiene por qué poner en la barriga en la parte de los homóplatos generalmente si el paciente está sentadito en la cama la cama el paciente dispone de una cama articulada muchas veces ahí no hay edema en la parte a partir de la mitad de la espalda para abajo hay edema en el abdomen hay edema en los miembros hay edema pero muchas veces en los miembros superiores no hay edema en la parte del deltoides en la parte superior del brazo bueno podría ser un sitio pero bueno si un paciente está en anasarque irreversible probablemente pongamos la furosumida que pongamos no vamos a llegar a un sitio desprescripción desprescripción sin efecto secundario bueno desprescripción es un reto quitar fármacos cuando no hacen falta ¿qué indicador específico? no conozco ningún indicador específico creo que el juicio clínico y explicarlo razonablemente al paciente y a su familia a modo de ejemplo en las últimas dos semanas a dos pacientes con fibrilación auricular no valvular tomando anticoagulantes orales unos uno estaba con sintrón y otro estaba con un alcohol con Rígara Saba uno de los dos bueno yo me senté el paciente tenía una capacidad limitada un señor de 80 años 85 años una demencia leve una demencia leve no tenía una demencia profunda pero una capacidad de comprensión limitada cuando le explicas que la fibrilación auricular tiene un riesgo de embolia que pretendemos disminuir el riesgo de embolia dando anticoagulante pero que este riesgo incrementa con la hemorragia bueno es un discurso que no es fácil de seguir en alguien tiene ciertas limitaciones cognitivas pues cuando planteas esto con la familia todo el mundo de entrada te dice bueno pues sí parece razonable pero incluso más de un compañero al que tú se lo comentas pues está totalmente en contra de ti porque hombre no podemos perder de vista el riesgo de ictus en un paciente concretamente el paciente al que hago referencia es un paciente que ha tenido un hematoma cerebroso ya hace unos años en el contexto de un ictus no embólico luego tuvo dos o tres ictus lacunares había desarrollado un deterioro cognitivo mixto alzheimer demencia vascular estaba ingresado en insulina cardíaca por una fibrilación auricular que se había controlado con petabloquía antes y había hecho cuatro o cinco ingresos en los últimos seis meses con continuos cambios de pauta y bueno la situación era ya de dependencia completa no tenía un deterioro cognitivo pero sí funcional disfagia intermitente y la verdad que mi opinión personal es que esto tenemos que hablarlo y que hay que quitar fármacos ha vuelto a salir a salir al final podría elaborarlo de hospitalitos de tuberculosos me ha dejado impactada no sé qué quiere decir con esto si lo que quiere decir es que en casi todas las provincias de Andalucía había centros antituberculosos sé que en Málaga en Huelva en Córdoba en Sevilla por supuesto creo que en Jaén también discúlpenme ustedes mi ausencia de conocimiento sobre Jaén y Almería porque las visito menos pero creo que en todas las provincias había antiguos centros antituberculosos que muchos se reconvirtieron a hospitales de apoyo que casi todos están en mitad del campo o distantes de la ciudad que tienen recursos mínimos de radiología y analítica que permiten dar un soporte entiendo que suficiente para la atención paliativa en un entorno más rural menos urbano y donde creo que mucha de la atención paliativa tipo hospice podría hacer muy bien sería fácil de reconvertir creo que tiene pocos gastos y sería bastante más útil que otros centros sanitarios pero esto es una opinión dosis máximas duración de tratamiento de experiencia con furosemida subcutánea pues dosis máximas con furosemida subcutánea pues yo he tenido con furosemida subcutánea a pacientes con 500 sí son viales de 250 con 500 miligramos al día ¿vale? dosis máxima dosis de caña para tratamiento de una nasarca en un paciente de insolidia cardíaca en vez de ponerla como una perfusión endovenosa la he utilizado con una perfusión subcutánea duración del tratamiento bueno pues el problema de utilizar esas perfusiones es que el riñón hay que vigilarlo en domicilio yo no manejaría eso nunca en el hospital bueno pues si hace uno un control pues puede ajustar hombre normalmente si un paciente en 3-4 días no mejora su situación de nasarca con esta dosis de perfusión va a ir mal los bolos de salino que consiste en añadir suelo salino hipertónico en forma de bolos a esta dosis alta de furosemida en algunos grupos de pacientes han mejorado los síntomas y parece que puede tener algún efecto sobre la mortalidad de todas formas esto es complejo yo lo he manejado en algunas ocasiones en algunos pacientes me ha ido muy bien y en otros no me ha servido para nada no sé más preguntas si las hay comentarios se admiten críticas o quejas al principio del chat muy muy al principio hubo un comentario sobre enfermería a ver si soy capaz para encontrarlo voy a ver si lo encuentro a lo mejor hay que hablar en términos de calidad de vida y personalizada no todos tenemos la misma opinión sobre este término como enfermera echo de menos esa información en el caso clínico lo he dicho muy bien estoy de acuerdo con ello no tengo nada que decir estoy de acuerdo es verdad en el como lo que quería lo que quería explicar y por eso me he centrado en eso la complejidad de las intervenciones diagnóstico terapéuticas que había tenido el paciente que era lo que pretendía resaltar he obviado lo que esta compañera dice que es cierto así que no tengo más que decir pero es que el objetivo de poner el caso clínico obviamente lo he hecho con ese objetivo y por eso eso estará bien o mal pero ese era mi objetivo era plantear hasta que punto los pacientes que en insufina cardíaca necesitan cuidados colectivos la mayoría vienen de un larguísimo recorrido de una enorme situación de reingresos con unas expectativas que vienen condicionadas por esos antecedentes Hay también varios comentarios que te dan las gracias que te dan la enhorabuena que dicen que ha sido muy interesante muchas gracias por la sesión ojalá se entiendan los cuidados paliativos no oncológicos creo que sería una gran oportunidad para muchos pacientes Yo entiendo que hoy no es no es válido pensar en cuidados paliativos y pensar solamente en cuidados paliativos oncológicos creo que es estar tuerto de un ojo como mínimo Es cierto que la mayoría de los recursos o muchos de los recursos la historia tiene que ver con todo se diseñaba desde el principio para las enfermedades oncológicas y el hecho de que fuera un campo mucho más definido bueno pues facilita porque además normalmente todos estamos más cómodos cuando el marco lo controlamos mejor es cierto que la oncología tiene enormes retos y los pacientes oncológicos los tienen pero también es cierto que la expectativa de vida de los pacientes oncológicos paliativos sobre todo en la fase final muchas veces es de un desenlace más o menos abrupto no les he puesto aquí las gráficas de los distintos escenarios de muerte pero las enfermedades crónicas avanzadas demencia o insuficiencia cardíaca la fibrosis pulmonar la ELA o los pacientes renales crónicos la cirrosis pacientes con cirrosis suponen un escenario de una enorme complejidad y donde además haría falta que que los compañeros de las especialidades hospitalarias abrirán su mente a pensar que hacer siempre todo no es siempre hacer lo mejor y que limitar o adecuar las medidas terapéuticas muchas veces es el mejor tratamiento para los pacientes y en esto los que tenemos formación en cuidados paliativos somos expertos alguna otra pregunta ¿cómo establecer la línea que separa el paciente crónico avanzado del paciente paliativo en día a día no lo sé doña Carmen no sé cómo separar el paciente crónico avanzado del paciente paliativo si sabemos que probablemente si la gráfica de los nuevos cuidados paliativos que hablaba de una aproximación al cuidado paliativo de forma progresiva casi del diagnóstico de la enfermedad y de cualquier enfermedad sabiendo que la mayoría de las enfermedades no las curamos si acaso las controlamos es útil esto es algo mucho más teórico obviamente pero entiendo que cualquier paciente crónico avanzado un paciente pluripatológico porque normalmente la mayoría de los pacientes crónicos avanzados no son monopatológicos sino pluripatológicos es raro que haya un paciente con una época avanzada que no se le asocie desnutrición que no se le asocie diabetes hipertensión o incluso insuficiencia cardíaca que es poco frecuente que este mismo paciente no tenga además algún trastorno afectivo se asocie insomnio depresión que no tenga una afectación una afectación de su esfera social es difícil y si entramos en el problema espiritual sin lugar a dudas entonces creo que todo paciente crónico avanzado como tal es un paciente subsidiario de un abordaje paliótico no quiere decir que haga falta un especialista en cuidad la escala profunda magnífica escala que a mí me sorprende que no haya tenido más difusión para estimar la supervivencia de los pacientes pluripatológicos pero como estaba centrado en insuficiencia cardíaca me ha parecido que ya sobrepasaba con creces la sesión hablar de pacientes crónicos pluripatológicos y cuidados paliativos sería hablar de esto mismo pero multiplicado por 100 porque la complejidad aún es mayor igual tenemos que hacer otra sesión sobre ese tema no lo sé te vuelven a felicitar también agradecen hay también varias personas que agradecen a los compañeros por las preguntas que también han aclarado más difusión en cuidados perdón que se me ha perdido más difusión de cuidados paliativos en hospitales UCIs haría falta que muchos profesionales se formaran en cuidados paliativos de esa forma mejoraría la atención domiciliaria a lo mismo dado la falta de recursos humanos actuando en los equipos de soporte de cuidados paliativos hospitalarios escala profunda si lo he comentado la escala profunda es una escala de los pacientes pluripatológicos es que he visto tengo el chat abierto y lo que va saliendo lo voy viendo aprovecho que Javier habla del día 26 de noviembre yo aprovecho disculpad esto es las cosas que hace en televisión voy a hacer lo mismo obviamente mi libro venga véndelo día 26 de noviembre de Sevilla es la jornada de la sociedad andaluza de cuidados paliativos cuyo lema es atendiendo el sufrimiento es una jornada solo de un día muy barata no queremos ganar dinero no queremos que la industria farmacéutica sea necesaria para que ustedes puedan desplazarse y pasar el día con nosotros a los socios de SACPA tirado lo que cuesta la comida y a los que son de SACPA le cobramos el doble que así por el mismo precio se hacen socios de SACPA y pagan la comida incrementamos las personas con intención de estar con nosotros y la víspera que es el jueves 25 tendremos un encuentro de voluntarios de cuidados paliativos María te daré difusión de esto para que tú también nos hagas propaganda y bueno estáis todos invitados os esperamos allí lo vamos a hacer en el hospital mi hospital en el salón de acto para que sea un entorno de más no ligado a los eventos festivos porque es muy bueno celebrar la vida y festivo pero yo creo que si queremos trabajar la ciencia hay algunos internos que lo facilitan esto de estar en un centro sanitario parece que es algo más próximo a lo profesional y no el hall de un hotel que no es que no sea profesional pero es que nos lleva a otras cosas esto mismo estaba planificado para si no me equivoco el 20 de marzo del año pasado unos días antes de que la pandemia acabara con la vida social exacto lo recuerdo porque lo tenía apuntado en la agenda ir a Sevilla pues nada eres bienvenida yo te tengo esto para que lo cuelgues y bueno espero veros allí a todos y estamos encantados de serviros y atender pues voy a aprovechar también para vender mi libro porque tú has hablado el 25 y el 26 el 24 tendremos otra sesión virtual de Red Park en concreto la liderará vamos la llevará adelante el grupo de espiritualidad de SACPA sobre abordaje espiritual y acompañamiento en el final de la vida muy bien así que podéis enganchar 24 25 26 el 24 desde casa el 24 desde casa haciendo la valeta el 25 está pensado como un encuentro de voluntarios quiero decir que ese es el centro de la atención no está pensado para profesionales obviamente si alguno de vosotros quiere participar es bienvenido pero una cosa que los voluntarios de forma reiterada piden es formación y bueno nuestro compromiso es darla durante el tiempo de la pandemia hemos dado alguna formación online y ahora tenemos ocasión de tener la presencia y la jornada para profesionales se llama atendiendo el sufrimiento creo que eso siempre ha sido importante y en este tiempo donde algunas cosas estaban un poquito convulsas creo que mucho más gracias te vuelven a agradecer gracias a vosotros por atenderme la verdad es que hemos tenido un seguimiento bastante alto había 155 personas inscritas que nunca se conecta a todo el mundo pero hemos estado en picos de 98 casi todo el tiempo así que está fenomenal a ver hay otra yo creo que está la última ya paramos soy enfermera de atención primaria destacaría que el conocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes y cuidadores es la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca no son conscientes ay me he perdido de su enfermedad reforzar la importancia de adherencia al tratamiento que conozcan los síntomas en cada visita a domicilio nos demuestra que reduce los ingresos sin lugar a dudas yo ya he hablado de la importancia es decir son muchas unidades de insuficiencia cardíaca llevadas por enfermeras con apoyo de médico porque entiendo que determinan decisiones que nos competen a nosotros y está más que demostrado que las unidades de insuficiencia cardíaca llevadas por médicos o enfermeros por equipos multidisciplinar modifican la evolución otra cosa es que al final el manejo paliativo sea un ámbito un poquito distinto y vaya un poquito más allá ¿vale? yo creo que tenemos que cerrar si habéis empezado el día como yo allá por las seis y media o las siete de la mañana ya a esta hora lo que no hay es neurona desde luego bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando hasta la próxima ¿no? lo dejamos así hasta la próxima y muchísimas gracias a todos y a todas por haberos conectado por haber estado hasta el final y bueno seguiremos seguiremos organizando sesiones virtuales de respal y esperemos que os llegue la información y que os resulte de interés la colocaremos también en la web por si queréis comentarle a alguien bueno pues un saludo muchísimas gracias gracias a todos buena tarde adiós chao